Música Mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Tupungato por este nuevo aniversario Y te vamos a mostrar, nos quedamos en Tupungato para mostrarte un gran emprendimiento destacado en la zona Estamos hablando de Hermes, dedicado a la comercialización de nueces Hermes es hoy una empresa familiar consolidada en el mercado nacional en cuanto a compra y procesamiento de nueces En el establecimiento ubicado en Tupungato, con la mercadería, realizan el siguiente proceso El proceso empieza durante la clasificación de la nuez, que se pasa por una máquina tamañadora Después de la cosecha y todo eso, se pasa por una máquina tamañadora donde se clasifica la nuez entera, digamos con cáscara Se clasifica en tamaños, luego los tamaños que sirven para vender con cáscara, se comercializan con cáscara Y la segunda, digamos, se le hace el proceso de picado, de partido para extraer la pulpa Después la pulpa se trae acá, donde tenemos la parte de clasificación de pulpa Clasificamos los colores, clasificamos tamaños, clasificamos variedad Y eso lo hacemos acá en este establecimiento El producto lo obtenemos, bueno, de productores de la zona que le hacemos el servicio nosotros Tanto de partido, todo eso, sino se la compramos Se la compramos y hacemos la elaboración nosotros y la vendemos También hacemos para terceros, para productores de la zona Le hacemos, digamos, lo que es la mano de obra De tamañar la nuez, de secado, de partirla, de clasificado, todo eso En cuanto al fraccionamiento, este se hace según el pedido del cliente Sea venta por mayor o menor En fraccionamiento estamos fraccionando en medidas de 100 gramos, 200, 300 gramos Para el consumidor final Y también trabajamos a granel, digamos, en cajas de 12 kilos, 10 kilos Para, digamos, para la industria Y el 90% del producto va a Buenos Aires Y luego el 10% más o menos, Rosario, Córdoba La empresa, además de nueces, comercializa frutas disecadas Durarnos disecados, peras, ciruelas, pasas de uva Bueno, todo lo que es disecados de la zona Y también frutas secas Como es la almendra Las castañas de cayucho De lo que te rupe, cuando te rupe, cuando te rupe, cuando te rupe, cuando te rupe, PVPV26 Necesitamos Tu 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 Gracias por ver el video